¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, espera, 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 espera! ¿Me acuerdo? Creo que me acuerdo de lo que había que hacer aquí Para poder conseguir la llave magnética Creo que era haciéndolo de esta manera Primero vamos a enfrentarnos contra este pavisoso que hay aquí Dicen que había un niño por aquí Pues no sé dónde está este niño Yo no sé dónde está ese niño Yo no sé ningún niño Así que no sé a qué niño te estás refiriendo tú, querido Roque Vale, Arbok Pref, venga Psíquico, ya tuvimos ¡Ay, pobrecito Arbok! ¡Hala! Adiós ¡Boom! Esa ha sido malísima Perdón Aquí lo que tenemos que hacer es ¡Oh, espera! Ya que estamos Vamos a pelear contra este tonto El nabo que está aquí Tus Pokémon tienen puntos débiles Yo puedo verlos Sí, sí A ver si es cierto A ver si es cierto Tocar alfombra Como diría Mechastix Vamos con el Psicorrayo Voltor derrotado Quiero reservar el último psíquico Que le queda a la Kazan Para los Pokémon más fuertes A ver Koffin Seguimos con Michael Vamos con el Psicorrayo Porque con el Psicorrayo Nos cargamos a Koffin sin problemas Así ha sido Magneto Vamos a cambiar Vamos a ir con Lore Vamos con Lanzayama Sí Y lo aguanta ¿En serio lo aguanta? Bueno, pues cuchillada Y ya está A tu casa Pesado Listo Y derrotamos al científico Me has machacado Por supuesto ¿Qué te esperabas, chaval? ¿Qué te esperabas? ¿Qué te esperabas? Nene ¿Qué te esperabas? Para algo más por aquí Hostia ¿Dónde estoy? Soy uno de los cuatro hermanos Rocket Pues qué bien Ay, la familia unida Vale, Golbat Vamos con Psicorrayo Golbat derrotado sin problemas Muy bien, Michael Siguiente Drowsy Vale, vamos a cambiar Con Drowsy Vamos con Romy Vamos a ir con Romy Y con Romy Creo que vamos a tirar de Surf Sí Vamos a tirar del Surf de Romy Vamos con el Surf Una lástima Una lástima Que aquí en la primera generación El Mordisco No sea de tipo siniestro Aunque bueno Es normal Es normal Porque el tipo siniestro No ¡En serio un PS! El tipo siniestro Todavía no existía En esta generación Bueno, Mordisco Y a tu casa Vale, siguiente Hypno Seguimos con Romy Vamos con Surf Surf Y adiós Genial Écolecua Hermanos He perdido Ay, pobrecito Me importa una mierda Así de claro Bien, vamos a regresar Donde nos encontrábamos antes Regresamos a la cinta Teletransportadora Y ahora nos vamos Por este pasito Que hay aquí abajo Y aquí Esta tiene que ser La llave De la llave magnética Timichile Stigine Me cago en tu madre A ver ¿Qué nos quitamos de aquí? Elixir Uh, caramelo raro Caramelo raro Ya está Vamos a dar A Juanmi, por ejemplo A Juanmi, sí Y hostia Juanmi suma el nivel 43 De nada, Juanmi Vale, ahora sí ¿Qué objeto es este? Écolecua ¿Veis lo que yo decía? La llave magnética Genial Genial Y con este no sé si llame enfrente Creo que no Respeto un poco al Team Rocket No Sois malos De respeto Nada De respeto Nada Hypnos Joder Y ahora un Hypno Psíquico Pero aún así Incluso haciendo crítico No nos cargamos ese Hypno No me toques los huevos No me toques los huevos Vuelo Tenía que hacerme el puto gas venenoso El puto gas venenoso La madre que te parió Cabrón Madre que lo parió Voy a utilizar la cuerda huida ¿Puedo utilizar la cuerda huida aquí? Por favor, dime que sí Por favor, dime que sí Sí Puedo usarla Perfecto, perfecto, perfecto Curamos rápidamente al equipo Y regresamos A las oficinas Ahora sí me habéis cabreado Os vais a cagar Chavales Os vais a cagar A ver, vamos por aquí A ver, por aquí había ¡No! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, concha de tu madre? ¡Sin pajares! No, ya, por favor Bueno, ya que estamos Abrimos aquí la llave magnética Con la llave magnética Perdón, abrimos la puerta Vale, tú eres Un trabajador de Silphes Me pregunto si Silphes estará acabada No, tranquilo No está acabada Tranquilo que yo he venido aquí a A ayudaros A acabar con los estúpidos del Team Rocket Mmm, va, coño O sea, ¿what? Me está diciendo que Esta Este panel de transportador Te lleva aquí ¿Tan cerquita? Pues hay una chufa ¿Qué queréis que os diga? Nos estás dando muchos problemas Y yo que me alegro por ello Vale, Grimmer Va, sin problemas Vamos con el Con el psicorrayo Grimmer derrotado Siguiente Electro Vale, vamos a cambiar Vamos a ir con Juanmi No me la quiero jugar Vamos con golpe ¿En serio? ¿En serio me aguantas el golpe? ¿Pero cuánta puta defensa física tiene Electro, tío? Bueno, es igual Nos damos al científico ¿Qué? ¿He perdido? Pues sí, has perdido Has perdido, machote A ver a dónde nos lleva esto Vale, me parece que por aquí ya he estado Sí, por aquí ya he estado Porque con este ya me he enfrentado Así que... Genial Genial Ahora lo que tengo que buscar es... El camino Poder llegar a donde se encuentra El jefe ¡Oh! Ahí hay un objeto Ahí hay un objeto Que lo quiero para mi inventario ¡Una hiperpoción! Genial Genial Muy bien Muy bien Épico Vale, aquí hay otro número del Team Rocket Tus Pokémon parecen adorarte, hombre Como que soy su magnífico y bello entrenador ¿Qué te esperabas? Chaval Bueno, ya Rocket, a ver que nos sacas un Drowsy Joder, un Drowsy En serio En serio un Drowsy No me hagas puto gas venenoso No me hagas puto gas venenoso Voy a ir con Juanmi Que no me la quiero jugar La que me hace el gas venenoso Ah, no Confusión Hostia, confusión Cuidado que Juanmi es tipo veneno Cuidado que Juanmi... Bueno, aún así lo aguanta como un machote Golpe y a tu casa Genial Muy bien, Juanmi Muy bien Bien, siguiente Grimer Mmm... Sí, vamos a cambiar Vamos con Michael otra vez Vamos con el Psíquico Grimer muerto, por supuesto No sé para qué hago Psíquico Si con el Psicorrayo nos lo habríamos cargado sin problemas Y Michael sube al nivel 45 Madre mía Michael, que machote que es nuestro Alkazam Siguiente macho Vamos a cambiar Sí, vamos con... Vamos con Alexei O sea, es que ni me molesto aquí con Alkazam Ataque a la de Alexei y a tu casa Así de simple y de fácil Jejeje Genial Ala, se acabó Buaa Ay, se pone a llorar Pobrecito Ay Ya me da la bua ambulancia No, ya A ver Vamos a abrir esta puerta con la llave magnética Va a llevar aquí algo interesante No, porque ni nada Y... Oh, mira Aquí hay un centro Pokémon portátil Pareces cansado Deberías echarse una sentida Pues sí, enfermera Joy Me vendría muy bien Muchas gracias Ala, ya tenemos al equipo otra vez Perfecto Y... Preparado para... Para la siguiente ronda Venga Ah, no, continuo me he enfrentado Ah, pues mejor para nosotros Venga, pues estupendo Vamos a continuar Explorando la zona A ver si llegamos prontito A donde se encuentra El jefe De este lugar Ok Vale, hay una cinta de transportadora Y por aquí Antes de hablar con este pavisoso A ver si por aquí hay algo No, no hay nada No hay nada Pues nada Pues lo dicho Vamos a pelear Aprovechar sus puntos débiles Funciona Piensa... Ah, no, espera Continuamente enfrentado Coño, verdad Que tú eres el que tenía Magneton Es verdad Que este es el que tenía Magneton Vale, vale, vale Pues no he dicho nada Eh... Por cierto, ¿en qué piso estamos? ¿En qué piso estamos? Si tú ahí esperándome De forma traicionera Eh, chaval Yo estoy viendo tonterías ¿Qué tonterías? ¿Qué me estás diciendo? Lo que tú has dicho Sí que es una tontería A ver, científico Magnemite Eh... Psicorrayo Y a tu casa Perfecto Siguiente Koffing Seguimos con Michael Venga, psicorrayo Y a tu casa también Dios mío Es que tengo a los Pokémon Tan sobrenivelados Ahora mismo Y es que me cargo A todos los pavisosos Del Team Rocket Y un maldito golpe No me quedan continuaciones ¿Cómo que no te quedan continuaciones? ¿Qué estás ahora? ¿En una recreativa? ¿O qué demonios? Bueno, vamos a abrir la puerta Con la llave magnética Y a ver qué hay por aquí No sé si contigo me enfrento Me parece que no Mis Pokémon son mis fieles soldados Joder Pues... Hijo mío ¿Qué quieres que te diga? Electrode Vale, vamos con el psíquico a muerte Tiene que caer ese Electro Con el psíquico de Michael Tiene que caer No puede aguantar un psíquico de Michael Bien Bien Así me gusta Muy bien, Michael Muy bien Adiós Científico loco ¿Debilitaste a mi Pokémon? Pues sí Lo debilité Y a mucha honra Y a mucha honra Vamos a abrir la puerta Con la llave magnética Y... Y... Con él llame enfrente No me acuerdo Vamos a mirarlo Ja, ja, ja Mi jefe buscaba este lugar Ah, pues sí Llame enfrente Bueno, pues ahí te quedas Mira, mira, mira Hay un objeto Hay un objeto Y lo quiero Bueno, de hecho Hay tres objetos ¡Wow! Hay tres objetos Ya empezamos Ya empezamos, tío Ya empezamos Esto es flipante Se me ha olvidado darle el diente de oro Al guardián de la zona safari Mierda Mierda Bueno, ya regresaré a por estos objetos No importa Ya regresaré en otro momento Mira, mira, mira Aquí hay uno de... Uno de Sylphes se ha escondido De forma... De forma cobarde ¿Eh? Shhh ¿Acaso no ves que me estoy escondiendo? Sí, vale, vale, vale Ahí te quedas Guerrero valiente Ya me encargo yo del Team Rocket, eh No te canses tú A ver si te va a dar Un jamacuco A ver si encuentro ya A los de... ¡Eh! Espera A ver si esta me quiere decir Algo importante ¡Hola! ¡Wow! Tengo miedo ¡Wow! ¿Qué cosa más importante me ha dicho? Que tiene miedo Tranquila, hombre Tranquila Tranquila, mujer Que ya estoy aquí Joder, otra vez he regresado aquí A este punto No, sí, no es por aquí A ver, espérate A ver si recuerdo Cómo... Cómo era Para llegar a donde se encontraba El jefe del Team Rocket Porque es que esto es un maldito laberinto En esto es un maldito laberinto Esto no voy a poder agarrar ¿Verdad que no? ¿Te inventé este genie de la mierda? ¿Verdad? ¿Qué limitado? O sea, qué limitado Era el inventario En la primera generación, eh La hostia La hostia Un niño intruso Debes de ser tú Y dale con Querer llamarme a mi niño, tío Al final Va a entrar Lore Dentro del juego Y os va a dar A todos Pero bien Con sus botas de hierro Os lo aseguro Vale, Sandrio ¡Uh! No, 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 no Aquí odiamos a la puta rata pelada Por lo que le hizo a la tata ¿No? Fuera, rata pelada de mierda Sandlas Vale, vamos a cambiar Vamos a ir con... Con Romy Y que Romy se encargue Del meme de turno De la rata con cresta Venga, Romy Surf Y a tu casa Eh, colecua Muy bien, Romy Ala Adiós Vale, he perdido Pues sí Has perdido Y yo que me alegro por ello A mí no es para aquí Y esto Joder Esto va a ser más largo Más largo Que un día sin pan A ver Tengo que buscar Me parece que era la tercera Planta Vale, esto es la planta principal A ver Primera planta Segunda planta Y diría que es en la tercera Planta Donde se encuentra El camino Que me conducirá Donde se encuentra El jefe ¿Puede ser esta De aquí? No No, no Entonces tiene que ser esta ¿Tampoco? Hostias Entonces ¿Será esta quizás? No Arrea Pues cuál ¿Cuál plataforma era, tío? ¿Será de la segunda? A ver Voy a comprobarlo No, no Aquí no es Por aquí ¿Será por aquí quizás? A ver No Hostias Apoyo más al Team Rocket Que a Silfer Sea Pues muy bien Que te diga Hijo de mi vida Vamos con el Psíquico Y Electro Muertísimo Bien, Michael Muy bien Siguiente Within Vale, seguimos con Michael No nos queda otra Tenemos que seguir con Michael Vamos con el Psíquico Obviamente Y ese Within Derrotado Ecolegua Muy bien, Michael Muy bien Ala A tu casa Pesao Me has derrotado Pues sí, te he derrotado Ala, adiós ¿Será este entonces? Ah, aquí es Vale, vale Si no era el segundo Era el tercero ¿Y por qué lo sé? Fácil Porque mirad quién está ahí abajo Mirad quién está ahí abajo Esperándonos de forma traicionera El señorito Mecastix El señorito Mecastix Ni más ni menos Así que bueno, a ver Mecastix Me empieza sacando a A Fear Por tanto Nosotros vamos a colocar El primero del equipo A Gamer Por supuesto Que Gamer con el rayo No voy a ir con el trueno Porque sé perfectamente Que lo va a fallar Porque el juego es así de cachondo Sé perfectamente Que si hago trueno Lo va a fallar En el primer turno Así que vamos a ir con el rayo a muerte Contra ese Fear Y ya dependiendo de lo que me vaya sacando Pues iré cambiando de Pokémon Y tal y cual ¿De acuerdo? Así que bueno ¡Pikachu! ¿Estás preparado? Sí, sí Está más que preparado Bueno, pues Como siempre os digo Lore Tus pompones Tati Tu Miracle Sakura Light Romy Tus espadas de agua Lobitas y lobitos Vuestros ítems de la buena suerte Y dadme todo el ánimo del mundo Para poder derrotar a Meikas En este frenético combate Que se nos viene encima Así que venga A por él ¿Qué te retrasó, Alex? Si yo te contara Ja, ja Sabía que aparecerías Si esperaba aquí Supongo que el Team Rocket Te retrasó Aunque no es que me importe Te vi en la ciudad Te vi en la ciudad Azafrán Y decidí esperar A ver si mejorabas Pues vamos a comprobar Mis Mi gran Mejoría Tras haber estado Farmeando Como un Cossaco A mi equipo Venga, venga A ver que me sacas primero A Firo No, a Sunlast ¿En serio? ¿En serio me sacas? Y encima A un Pokémon tipo Tierra Y encima A un Pokémon tipo Tierra Vete a cagar Cabrón Vete a cagar Ibai me saca a Sunlast Primero ¿Desde cuándo tiene un Sunlast El rival? Cuchillada A ver lo que lo quita El cuchillada Bueno, aún así lo aguanta Aún así lo aguanta bien, Romy Surf Y cárgate a esa rata con cresta Vamos Bien Bien, Romy Bien, Romy En serio me empieza sacando a Sunlast En serio me empieza sacando a Sunlast El cabrón Bueno, Romy Nivel 43 Algo es algo Siguiente Magneton Vale, aquí tenemos que cambiar Obligatoriamente Porque Romy no puede hacer nada Contra Magneton Vamos a ir con Juanmi Vamos con Juanmi a muerte Que por algo Juanmi tiene el tipo Tierra Y si nos hace algún ataque De tipo Eléctrico Juanmi es inmune Porque es tipo Tierra Vamos a ir con el Golpe Vamos con el Golpe de Juanmi Bueno, no importa El siguiente Encima Encima me haces placaje De verdad Bueno, es igual El siguiente golpe de Juanmi Y se ha cargado ese Magneton Sin problemas Así que buen trabajo Mi querido Juanmi Ok, Ninetales ¡Uh! ¡Tiene un Ninetales! Venga Lore Empieza a fangirlear ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, qué bueno Bueno Romy Te toca One more time Tienes que cagarte A ese Ninetales Con el Surf Por favor Romita Cárgate a ese Ninetales Con el Surf Por favor Vamos con Surf Y ese Ninetales Y ese Ninetales Tiene que caer No puede aguantar Un Surf De Romina No lo puede aguantar Y así ha sido Ninetales derrotado Y victoria para Romita Siguiente Cadabra Eh Cadabra Y el siguiente será Eevee O la evolución de Eevee ¡Coño! ¿Qué ha pasado con el Fearow? ¿Qué ha pasado con el Fearow Que tenías Mecas? Lo has cambiado por Sandlas Entonces Eh Bueno a ver Cadabra Eh Con Cadabra No nos queda otra Tenemos que ir con Alephate Queramos o no queramos Porque ese Cadabra Recordemos que está hecho de papel Y no aguanta Ni de coña Un vuelo de Alephate No lo puede aguantar Ni de blanca Así que vamos con el vuelo De Alephate Y tienes que cargarte A ese Cadabra Por favor Vamos 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¡Colecua! Muy bien Alephate Muy bien Ok Último Pokémon de De mecas Que será ya Su Eevee evolucionado En el caso de que lo sea Voy a daros un Unos minutitos ¿Vale? O bueno Podéis pasar Podéis Pausar el vídeo Y Tratar de adivinar Cuál es la evolución Del Eevee de mecas ¿Será Vaporeon? ¿Será Jolteon? ¿Será Flareon? A ver Vuestros niveles de puto bruja ¿Qué tal están? ¿Ya? ¿Ya habéis escrito cuál es? ¿Cuál creéis que es la evolución de Eevee? Bueno Pues a ver Cuántos de aquí Habéis adivinado La evolución Yo digo Que es Flareon Vamos a ver ¡Ah! Es Vaporeon Vaya por Dios Yo no tengo niveles de De puto brujismo Como si los tiene Romina Vaporeon Vale Pues en este caso Vamos con Nuestro querido Inicial Gamer Y que sea Gamer El encargado De cargarse Al inicial De De mecas Inicial contra inicial Oh my god Bueno Rayo muerte Y ese Vaporeon Tiene que caer No puede aguantar El rayo de Gamer No lo puede aguantar No lo puede aguantar No lo puede aguantar Lo aguantó E incluso Haciendo crítico En serio Bueno no importa Siente rayo Y ahora si Es a Vaporeon A su casa que se va En serio Pero cuando Bueno A ver A ver A ver A ver A ver Recuerda Alex Recuerda que Vaporeon O sea No ya Vaporeon Los Pokémon En la primera generación Tienen el mismo ataque especial Y la misma defensa especial Por tanto Si Vaporeon Tiene un buen ataque especial También tiene una buena defensa especial Por tanto Es normal Que haya aguantado Un rayo de un Pikachu Es completamente normal Alex O sea Que no te Que no te pides sobresalto Porque Se entiende Se comprende Que sea Que sea normal Que lo aguante En fin Lo importante es que Derrotamos a Mechas Finalmente Así que lo siento Mechas Pero es lo que hay Ajá Así que ya estás listo Para luchar Contra el jefe Rocket Si Tu pa que vas a hacerlo Tu pa que vas a hacerlo Bien Alex Sigo mejorando Y avanzando Chequeando mi Poké Dex Puedo saber Cuáles son los más fuertes Y como evolucionan Voy a la liga Pokémon Para derrotar al alto mando Voy a ser el mejor entrenador Del mundo Alex Que tengas suerte No sudes tanto Hasta luego Pues Un abrazo A la lista De los motes Y a ver Quien es el afortunado O afortunada Que se lleva su nombre Para este Lapras Vamos a ver Vale Ya lo he decidido Por petición del suscriptor Emiliano Cruz Este Lapras Se va a llamar Emiliano No Ahí está Pues nada Emiliano Bienvenido con nosotros Aunque de momento Ah vale Pensabas que no me iban a dar a Lapras De momento te vas a quedar en el PC De momento De momento Es Lapras Y es muy inteligente Lo teníamos en el laboratorio Pero estará mucho mejor contigo Será un buen entrenador Serás un buen entrenador Para Lapras Es un buen nadador Podría llevarte Si Podría llevarme Si le enseño En la IMO del sur Si no No Obviamente Bien Vamos a por el Jefe del Team Rocket Pero antes de eso A ver Tenemos a No a Gamer No Vamos a colocar A Michael ¿Por qué? Os preguntaréis Bueno Muy sencillo Porque antes de enfrentarnos Contra El jefe del Team Rocket Mirad Quien nos aparecen aquí ¡Ay! Los pesaditos de turno Nuestro jefe está reunido No puede ser molestado ¡Mocoso! Bueno En fin Combate contra Jesse y James Del Team Rocket Y a ver Que tal Se nos da la cosa A ver Que nos sacan primero A Within Vale No pasa nada Porque tenemos a la Kazam Y a su maravilloso Psíquico Y eso Within El Within de James No lo puede aguantar Ni de Blush Así que vamos con el Psíquico a muerte Y tiene que caer Within Tiene que caer Within Si o si Si o si Y así ha sido Muy bien Michael Genial Ok Siguiente Arbok Ahora toca el Arbok De Jesse Pues seguimos con Michael Vamos con el Psíquico de Michael Y Arbok Derrotado Genial Y encima Michael Madre mía Michael Sube al nivel 46 Que maravilla Que maravilla De Pokémon Vale Su último Pokémon Es Meowth Así que aquí Si vamos a cambiar Aquí si vamos a cambiar Y vamos con Lorechan Venga Lore Tienes que derrotar Al Meowth Para delante Del Team Rocket Así que adelante Vamos con el cuchillado Mismamente A ver que tal Se nos da la cosa Con el cuchillado Del Lore Y muerto Con el criticazo De Lorechan Muy bien Muy bien No ha hecho falta Ni siquiera usar El lanzallamas Como siempre Si como siempre Despegáis de nuevo El Team Rocket Ha eliminado De la velocidad De la luz Otra vez Y las que faltan Y las que faltan En fin Vamos a prepararnos Para enfrentarnos Contra el jefe Del Team Rocket O sea Giovanni Y por tanto Vamos a colocar A Romy No Joder Siempre me equivoco Coño Aquí Vamos a colocar A Romy A la primera Para que sea La encargada De enfrentarse Contra los Pokémon de Giovanni Ya que recordemos Que utiliza Pokémon De tipo tierra Así que Romy va a ser La encargada De darle Para el pelo A Giovanni Así que A por él Hola Alex Volvemos a encontrarnos El presidente Y yo Estamos hablando De algo muy importante No te metas En los asuntos De los mayores O sufrirás Mi ira Eso habrá que verlo Giovanni Combate contra Giovanni Vuelvo y repito Lore Tus pompones Romy Tus espadas de agua Y Tati Tu Miracle Sakura Light Dadme todo el ánimo Para poder acabar Con Giovanni Porque los combates Contra Giovanni Siempre Siempre se las traen Siempre se las traen Vale a ver Que nos saca primero A Nidorino Pero un momento Nidorino es tipo veneno Nidorino es tipo veneno No es tipo tierra Hostia Pues cuidado con eso Cuido con eso Con surf De todos modos Nidorino No debería aguantar El surf de Romina No debería aguantarlo No debería aguantarlo No debería aguantarlo Y lo aguanta Claro que sí Bueno no importa Mordisco Y ahora sí A tu casa Menos mal Menos mal Que Giovanni Le ha puesto Un objeto de mierda A ese Nidorino Así que Perfecto Persian Vamos a cambiar Persian es tipo normal Así que vamos con Juanmi Y que Juanmi Se quite a ese Persian De en medio Con un buen Doble patada Así que nada Juanmi Todo tuyo Este Persian Vamos con el Doble patada Y tiene que caer Ese Persian Tiene que caer Tiene que caer Vamos 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 Persian a su casa Genial Juanmi Raihor Vale Ahora sí Ahora sí Vamos con Romi Ahora sí Vamos con Romi Venga Vamos Romi Tienes que caerte Ese Raihor Sin problema alguno Porque es débil Por cuatro Es más Ni me voy a molestar Vamos con el Rayo Burbuja Rayo Burbuja Y ese Raihor Ya está muerto O sea Ya está muerto Y así ha sido Genial Romi Genial Y el último Pokémon De Giovanni Que es Nidoqueen Vale Nidoqueen Si es tipo tierra Nidoqueen Si es tipo tierra Por tanto Seguimos con Romi Vamos a rematar La jugada Ahora sí Con el Surf Y ese Nidoqueen No puede aguantar Un surf De Romina Así que cae 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 Y Cayó Excelente Esa es mi poderosa Tortuga Acuática Romina Este Romi Blastoise Necesita Un mote Todo se ha dicho Necesita un buen mote Como La Bubis De Acero Como la Escarabajo Reina O como La Furby Loca Romi Romi Blastoise También necesita Un buen Mode Así que dejaré Que las Tatas O que Lore Decidan Que buen Mote Necesita Nuestra nueva Poki Romi Blastoise En fin Lo importante es que Le damos a Giovanni Se acabo Lo que se daba Machote Ah He vuelto a perder Pues si Has vuelto a perder Que mal Arruinaste Nuestros planes Con respecto a Sylph Pero el Team Rocket No caerá jamás Alex No olvides jamás Que todos los Pokémon Son para el Team Rocket Ahora debo irme Pero volveré Si 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 Como Terminator No te jodas En fin Vamos a entrar aquí Primero al PC Porque voy a tener que quitar Varios objetos Que tengo aquí Para dejar un poco de espacio En el inventario Así que a ver Vamos a quitarnos El De momento vamos a Vamos a guardar las MT De momento Vamos a guardar las MT La MT40 también El diente de oro Lo mantengo Porque después O si eso ya mañana Iré a Ciudad Futsia Para darle La El diente de oro Al Al guarda Al guarda De la zona safari Dejamos la MT La M03 Es No Es Es surf Es surf Así que la La guardamos Porque ya nos interesa Y también Vamos a guardar La llave magnética Porque Aquí ya está todo hecho En el Sylph SA Así que Ya no necesitamos Esa llave Bueno Vamos a hablar Vamos a hablar con El presidente Gracias por salvar A Sylph Jamás olvidaré Que nos salvaste En este peligroso Momento Me gustaría Agradecértelo De alguna forma Como soy rico Puedo darte lo que quieras Toma Puede que me interese Ecolecua Nos da la Master Ball Así que Excelente No puedes comprarla En ningún sitio Es nuestro prototipo Secreto De la Master Ball Puedes atrapar A cualquier tipo De Pokémon Pero mejor que no se lo digas A nadie Bueno A estas alturas Todo aquel que juega A Pokémon Conoce perfectamente Lo que hace la Master Ball O sea que Esto ya no tiene Ningún secretismo No tiene ningún secretismo Gracias por salvarnos Admiramos tu valor Oh Que chachi Gracias En fin Vamos ya de aquí Del Del edificio De Sylph SA Y tras haber derrotado Al Equipo Rocket ¿No? Y tras haber salvado A A Ciudad Azafrán De dicho equipo Damos por finalizado Este episodio De Pokémon Amarillo Picaloc Y mañana Iremos a por nuestra Siguiente medalla Que es a manos de Sabrina Así que a ver que tal Se nos da la cosa Tendré que subir Un poquito Solo un poquito más De nivel al equipo Para tenerlos preparados Contra los Pokémon De Sabrina Ay madre mía Que miedo me da El episodio de mañana Pero en fin Espero que nos vaya todo bien Así que bueno Lobitos Como siempre digo Si os ha gustado Dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribíos Si todavía no lo estáis Recordad que podéis Seguirme en Twitter En Facebook Y en Instagram Para charlar conmigo En todo momento Y también os recuerdo Que podéis dejar Vuestra opinión En la caja de comentarios Así que nada Yo ya me despido Y nos veremos En el próximo vídeo Un abrazo Muy grande Para todos Y hasta la próxima ¿Verdad Pikachu? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.